El bebé se le sale de la barriga por las heridas que tiene y fue ametrallado en el suelo, el bebé aún pegado al cordón umbilical de la madre. ¿Quiénes acompañaban al piloto? José Díaz Cimentel, era funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Daniel Soto, periodista. Jairo Lugo, funcionario de la Guardia Nacional, al igual que su hermano Abraham Lugo. Los tres eran oriundos de Maracaibo. Abraham Agostini integró la lista de los caídos. Se presume que también era militar. Según reportes en Twitter, durante el ajusticiamiento murió un niño de 10 años. Información confirmada por miembros de la resistencia. ¿Qué gana el régimen con esta carnicería?